Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando supes No quedo Vieras a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo Basta extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Lloraras y lloraras Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Lloraras y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Lloraras y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Pensando en que no volveré Lloraras y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Lloraras y sufrirás Lloraras y sufrirás Pensando en mi Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Pensando en que no volveré 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 Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Gracias por ver el video Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, soy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Música Música ¡Gracias! Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye. Avanzando. Avanzando. Saborcito. Música Música Ya no tengo En vida se ama. Y cuando muere se recuerda con el corazón. Música Música Es por eso Música 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 Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar, al chupe que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. A veces, el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vaya de ti, no me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás Amor, no llores No llores que las lágrimas también se acaban Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores por favor No llores por favor No llores por favor Te pido, quiero ya no llores Muchachos, vámonos 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 Ay cariño Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Amor 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 Estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Era una tarde, tal vez muy triste y solitaria. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita, como si algo, la martirizara. Tal vez sufría una pena honda, de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, y su corazón, día con día sufría tanto, que la destrozaba. Y sus ojos verdes mal, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y sus ojos verdes mal, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y la pobrecita lloraba, y lloraba. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque. Esperando a encontrar el motivo del enojo que habías perdido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses. Hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Sabes, todos esos días que no te vi, me sentía triste. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya. Cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba. Pero ahora, qué felicidad de verte. Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. Qué bueno. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver. ¡Gracias! Era una noche oscura En un barquito de vela una noche navegando Se presenta una tormenta y las olas no bajaban Cuando una ráfaga del cielo hizo estremecer la tierra Casi naufraga la barca, no pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferré a la vida, pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos, solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Yo pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferría a la vida, pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Rezamos ¡Gracias! Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo que los valientes vengan que nos cumplimos a Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Ay si la vieran bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y confiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y confiambera Ay si la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación ¡Suscríbete al canal! Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Suscríbete al canal! Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Véngase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en un viernes de dos noves A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena En cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así eres tú. Gracias. Gracias. Y 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 Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Oye, avanza, avanzando, saborcito Sábado en la noche Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Y escuche lo que le digo Ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar lo que siempre merecía Suplicante me pedía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca me pedía Nunca me pedía Nunca me hagas a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los dulceos Ya no tengo aquel refugio Ni de estrellas que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Música Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni de estrellas que anulaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. ¿Dónde andas mujer? Oye Leticia ya no seas ingrata, empeño siempre en hacerme sufrir. Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí. Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí. Oye güerita lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión con tus labios rojos, extraño el calor de tu cuerpo hermoso. Pero extraño más, ese modo de querer, pero extraño más, ese modo de querer. Oye Leticia ya no seas ingrata, empeño siempre en hacerme sufrir. Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí. Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí. Oye güerita lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Tienes una carita de ángel, deja preciosa. Voy a rezarle a Diosito tanto, para que muy pronto tú vuelvas a mí. Por eso es que yo te canto, si te beso en la boquita, me gusta besarte toda, y decirte muñecita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rocas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y te tiras de muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y te tiras de muñequita Ya mire, ya vamos a llegar Ya la luna vestido de pata ni va Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Por eso es tu cumpleaños Tcendo un un día de sesión . 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 ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Silencio! ¿Se tiene un café? ¿Se tiene un café? ¡Ay, señorales! ¡Un aplauso de una cosa! ¡Dime por qué! 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 ¡Ay, que es tu cumpleaños! ¡Que venimos a cantar! ¡Que la paz es muy contenta! ¡Con mucha felicidad! ¡Ay, que es tu cumpleaños! ¡Te venimos a cantar! ¡Que la paz es muy contenta! ¡Con mucha felicidad! ¡Ay, que es tu cumpleaños! ¡Te venimos a cantar! ¡Que la paz es muy contenta! ¡Con mucha felicidad! ¡Ay, que es tu cumpleaños! Te venimos a cantar Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Y no dejes de invitar Al chupo que vas a participar Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la pases muy contenta Con mucha felicidad Arriba la cumpleaños Muchas gracias Que es hora Hoy que es tu cumpleaños Con un beso y un abrazo Es como tu cumpleaños Adiéntese 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 Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando estás Que tu llorando estás Amor No llores No llores por favor No llores por favor No llores por favor Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás Muchachos vámonos, 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 vámonos Que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos, de tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Amor, 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 amor Cuánto te quiero hacer mi amor De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Era una tarde tal vez triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Y la pobrecita De ser Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres Tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer Porque canto a ti, linda mujer Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamo ya Cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Son bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto de volverte a ver Era una noche oscura En un barquito de vela una noche navegando Se presenta una tormenta y las olas no bajaban Cuando una ráfaga del cielo hizo estremecer la tierra Casi naufraga la barca, no pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferría la vida Pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita E invitar esa tragedia Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Yo pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferría la vida Pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Y más me aferría la vida 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 Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Rezamos Y más me afería la vida Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día ¡Vale! ¡Arfa! ¡Volví, Virgesita! ¡Volví! ¡Volví, Virgesita! ¡Volví, Virgesita! ¡Volví, Virgesita! ¡Volví, Virgesita! ¡Volví, Virgesita! No te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes Que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que ti ya no te voy a olvidar Música Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con viambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con viambera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila Bonita 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 Baila Bonita